Pregunta 73 del modelo PSU, admisión 2020. En relación a las siguientes ecuaciones de formación y sus respectivas diferencias de entalpía, ¿cuál es el valor de la diferencia de entalpía de reacción en la oxidación de óxido plumboso para formar un mol de óxido plúmbico? Antes de comenzar a trabajar con nuestras ecuaciones, tenemos que plantear la ecuación base o la ecuación a la que queremos llegar, que sería, vamos de óxido plumboso para formar óxido plúmbico. Como estamos hablando de una oxidación, quiere decir que le agregamos O2. Y para que nuestra ecuación quede balanceada, quiere decir que como vamos a producir sólo un mol de óxido plúmbico, vamos a necesitar un medio de la cantidad del oxígeno en la oxidación. Entonces, con las ecuaciones que nos entrega el ejercicio, tenemos que llegar a la ecuación que acabamos de plantear. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la ley de Hess. Recuerden que la ley de Hess nos dice que podemos tener muchas semirreacciones para poder llegar a nuestra ecuación final. Y con nuestras semirreacciones, que se van sumando y restando, podemos obtener la entalpía de formación o la entalpía de reacción de nuestra ecuación base, que es esta de aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Con las semirreacciones que podemos amanejar a nuestro antojo. Podemos multiplicarlas, podemos dividirlas, podemos sumar, podemos restar. Podemos invertirlas y rotarlas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a revisar los reactantes y los productos. Si ustedes se fijan, en la ecuación de formación 1 tenemos plomo más un medio de 2 para dar óxido plumboso. El óxido plumboso está en los productos y en mi ecuación final yo lo necesito en los reactantes. Entonces, esta ecuación la vamos a invertir. Yo voy a escribir aquí abajito. Va a quedar pb o para dar pb más un medio de 2. Como la ecuación la invertí, la cambié de sentido, la entalpía de formación también tiene que cambiar. ¿Y cómo lo hace? Cambiando de signo. Si en la ecuación inicial estaba con un valor negativo, como la giré, vamos a dejarla con un valor positivo. Y luego tenemos la ecuación de abajo, que tenemos pb con azufre más o2 para dar pb o2. Nuestro producto está en el producto. Entonces, esa ecuación nos la vamos a tocar y la vamos a escribir acá abajo, igualita. Me quedaría que pb más o2 para dar pb o2. ¿Ya? Entonces, ahora voy a eliminar lo que me sobra. ¿Cómo lo elimino? Si en una de las ecuaciones está en reactante y en la siguiente están los productos, puedo eliminarla. Como el plomo. Está en los reactantes y aquí están los productos, puedo eliminarla. El oxígeno. Tengo un medio en los productos en mi primera ecuación de formación, pero tengo uno entero en el reactante en la segunda ecuación. Entonces, voy a eliminar esto y aquí solamente voy a eliminar la mitad. ¿Ya? Y como no tengo nada más que eliminar, voy a establecer la ecuación que me queda. Me va a quedar óxido plumboso, que está aquí, más un medio de O2 para dar óxido plúmbico, que es lo que estábamos planteando inicialmente que necesitábamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las entalpías de formación que están aquí? Ahora, ¿qué pasa con las entalpías de formación que están aquí? Más menos 276,7 kiloyoules partido por mol. Solamente lo sumo. Y ese resultado me va a quedar como, y lo voy a escribir aquí arriba, chiquillos. Delta H de la reacción que planteamos, menos 58,8 kiloyoules partido por mol, lo que sería la alternativa A. ¿Qué pasa con las entalpías de formación que están aquí?